¡Isabel! 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 Primera sesión del juicio por el blanqueo de dinero en el que se sientan en el banquillo Isabel Pantoja. La han visto su expareja y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y también su exmujer, Maite Zaldívaro. El primero en llegar a los juzgados ha sido Julián Muñoz. Se enfrenta a una petición de pena de siete años y medio de cárcel por blanqueo de capitales y cohecho. Isabel Pantoja llegó seria y tranquila. Se la acusa también de blanqueo de capitales. Un grupo de seguidores llevaba allí desde primera hora de la mañana esperándola. Todas las personas humanas cometemos fallos y el de ellas ha sido fiarse bajo mi punto de vista de quien no se tenía que haber fiado. Apoyarla y que no se venga abajo y que tenga mucho ánimo y que estamos con ella. El abogado Isabel Pantoja ha pedido la nulidad de las actuaciones por considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de su clienta. La detención de acuerdo del magistrado instructor vulnerando el derecho a la libertad y vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y vulnerando el derecho fundamental también a su propia defensa. Porque en el estado en que llega al día siguiente al juzgado de instrucción es absolutamente lamentable. Otra de las caras conocidas que está siendo juzgada a partir de hoy es Maite Zaldívar, la exmujer de Julián Muñoz, a la que se acusa del mismo delito. Su abogado ha pedido hoy la suspensión del juicio hasta que se conozca la sentencia del caso Malaya. Se van a solapar, pues se tiene que resolver en Malaya y entonces, claro, qué ocurre si el caso se celebra, este se termina. Está condicionado entonces la sentencia del Malaya el resultado de este juicio. En total son 10 los acusados por un caso que ha traído hasta la ciudad de la justicia a 150 periodistas de 30 medios de comunicación. A primera hora de la tarde los acusados abandonaron los juzgados y la vista se reanudará mañana. Blanqueo de capitales y cohechos son los delitos a los que se enfrenta Julián Muñoz. La Fiscalía Anticorrupción pide para él siete años y medio de prisión y una multa de siete millones y medio de euros. Está acusado de enriquecerse de manera ilícita y blanquear hasta tres millones y medio de euros siendo alcalde de Marbella. Pero ¿cómo? Según la Fiscalía, primero con Maite Zaldívar, mujer de Julián Muñoz en 2002. Zaldívar está acusada también de blanqueo de capitales y por ello se piden para ella tres años y medio de cárcel y más de dos millones y medio de euros de multa. Según la Fiscalía, era conocedora del origen ilícito de los fondos de su entonces marido, llegando a colaborar en la ocultación del patrimonio. Primero en cuentas en el extranjero y después en bolsas de basura en su propia casa. Pero el matrimonio Muñoz-Zaldívar termina en 2003. Ese año la cantante Isabel Pantoja y el todavía alcalde de Marbella hacen oficial su relación. Según la Fiscalía, a partir de ese momento el patrimonio de la artista se ve incrementado sin justificar en hasta un millón ochocientos mil euros y en muy poco tiempo. Periodo en que se realiza la compra de un apartamento de lujo y una finca en Marbella. Por todo esto, Isabel Pantoja está acusada de conocer también la procedencia del dinero ilícito de Muñoz y su posterior blanqueo. Se piden para ella tres años y medio de cárcel y una multa de 3,6 millones de euros.